Para Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia y ex procurador general, al Gobierno Nacional le ha faltado pedagogía para explicar a los colombianos los alcances del proceso de paz en La Habana, porque por ejemplo, muchos no han entendido que ningún acuerdo será aplicado sin antes ser refrendado por los colombianos. Sin embargo, para el ministro, esa desmovilización no tiene que pasar necesariamente por una entrega formal de armas, sino por un cese efectivo de las acciones violentas. El alto funcionario no descarta que si se logran culminar con éxito los diálogos entre los negociadores, el pueblo rechace en las urnas lo acordado, pero afirma que la refrendación ciudadana es la única garantía de que la sociedad colombiana estará dispuesta a implementar lo pactado en La Habana, Cuba.